Y es por eso la maté. Que ella también aprenda y se distraiga. Y también que tenga más, este, para que socialice más con los niños. A ver, ¿quién va? Pues si quiere así. Está bien. Está bien. Bueno. No me toque. No me toque. No, le va a tocar igual. Bueno, yo mando a mi niño porque a él le gusta estar activo aquí entre la naturaleza. Y veo que se relaja, que llega a casa desestresado. Y le gustan mucho las actividades que se hace dentro de este programa. Ok. ¿Papá? Bueno, a mi hijo lo mandamos también porque a él le gusta divertirse aquí. Aprende cosas. Viene a disfrutar. Aprende hasta... Se divierte mucho aquí. Aprende muchas cosas. Tarpoli's mom, why did you send your child to this camp? Um, I sent her because, um, we love this garden. Um, we met Dani recently and the programming, we really want to support the garden. It's outside. We definitely want our daughter to be outside and to experience all these nature wonderful things. Um, and especially to be with, um, a group of other nice children. Thank you. Dad? Yes, I feel the same way. She had a wonderful, wonderful experience here. We love having her in nature. Um, she was very excited to come always and I loved all the different programs they had. Awesome. Um, she was really excited about the sewing. She loved making her bag. And, um, just very happy that she attended. So, um, we sent my sister here because growing up in the city I feel like she needs to have more access to being outside and socializing with kids, um, you know, without electronics and everything like that. Um, my cousin, we sent him this year because, um, he just came back from living to New York from, like, living back in our home country. So, I feel like he needs to make more friends, learn how to socialize. Um, and yeah, it's a really good thing, especially for our community here in the South Bronx. Yeah. Bueno, yo mandé traje a mis niños y yo también algunos días estuve incluida para que ellos tengan contacto con la naturaleza y tengan, pues, experiencias que uno tuvo en nuestros países, que no es tan bueno estar encerrados en la casa y para que socialice con otros niños, sea más abierto a como para hablar y compartir con otros niños. Bueno, yo, ah, también tenemos varios, eh, años asistiendo al campamento, eh, este año mi hijo solamente pudo asistir horas y dos días, tal vez, completos, pero, ah, lo que me gusta que, ah, él se divirtió mucho, a pesar de que fue muy corto, eh, él interactúa con los niños que conoce desde años, pero muchas veces no hay oportunidad, eh, durante el tiempo, el tiempo de, de escuela, entonces aquí, él le gusta, a pesar de que él no quería venir, yo lo tuve que obligar, pero al final del día, él, o sea, él le gusta, simplemente que es el que no puede tener el teléfono en la mano, el que no puede estar en la casa viendo televisión, pero lo bonito de todo es que, eh, pasa tiempo jugando con, con la mínima cosa, con un palo, pero para él es divertido. Ok.